Y bueno, para seguir hablando sobre este tema, le damos la bienvenida a Gabriela Dejan, meteoróloga de las estaciones de Telemundo. ¿Qué va a pasar en la semana? Muy buenas tardes, fíjense, iniciamos la semana como la terminamos, hablando de calor que continúa pues afectando a millones de personas. Fíjense, tenemos esas advertencias, esos avisos que se están extendiendo desde California básicamente hasta el centro del país. Y note la situación, pues estamos combinando nuevamente esa humedad y esas temperaturas tan cálidas que esos índices de calor están incluso llegando a los 110 grados. Note los números en Dallas, 104, así se va a sentir esta tarde, Houston, 106, pero note que a medida que nos movemos incluso a mitad de la semana, regresamos a Ciudad de Dallas, vemos esas temperaturas en los 110 grados. Así que condiciones extremadamente peligrosas, Phoenix 111 para ustedes, 113 grados, así que un calor que continúa pues dominando las condiciones del tiempo. Ahora bien, también estamos vigilando hoy otro peligro y esto se está concentrando precisamente en el medio oeste del país. Incluso acabo de notar que incrementaron ese nivel de riesgo a 3 de 5, lo que quiere decir que no descartamos incluso el desarrollo de posibles tornados. Eso incluye comunidades como Minneapolis, Chicago, granizo de gran tamaño de más de 2 pulgadas de diámetro y también esos fuertes vientos, 75 millas por hora. Estamos hablando de esos fuertes vientos con esa energía casi de un huracán que pudiese entrar en la calle de árboles de tendido eléctrico. Así que un escenario bastante peligroso hacia el suroeste del país porque tenemos mucha información. Tenemos pues la temporada también de Monzón que comienza o ya se comienza a activar y tenemos que básicamente con ese cambio de la dirección del viento pues aporta humedad. Y esto se traduce en lluvias. Estos eventos son importantes para atraer esas precipitaciones en zonas donde generalmente tenemos condiciones secas, pero pueden activar inundaciones. Incluso hoy tenemos ese riesgo de inundaciones hacia el suroeste del país, incluyendo Tucson que está en ese nivel de riesgo. Dos de cinco amigos, esas lluvias y tú lo has visto también, Octavio, como se activan rápidamente esas tormentas y dejan pues un peligro bastante rápido que se desarrolla con esas condiciones de inundaciones. Entra la tormenta de arena y la visibilidad en cuestión de segundos es muy poca para la gente que transita por esta zona, sobre todo en el trayecto que va de Phoenix hacia Tucson puede ser bastante peligros. Y se activan rápidamente, por eso es que le comenzamos a dar esas alertas, en especial en estas zonas que usted está viendo. Mañana ese riesgo se va a mantener también activo, así que hay que tomar sus precauciones, en especial detrás del volante. Gabriela Dejan, muchas gracias. Gabriela Dejan, muchas gracias.